...absolutamente a todos, donde están nuestros queridos estudiantes, siete platos que contempla la ley y uno de ellos es el... ...trabajando lo que es el sándwich de chola más grande del mundo. Este sándwich ha sido elaborado por más de un centenar de jóvenes estudiantes de varias universidades, sobre todo el por qué se ha hecho esto, para poder trabajar la identidad económica que tiene la ciudad de La Paz, mostrar los siete platos tradicionales de nuestra ciudad de La Paz y entre ellos está el sándwich de chola. Entonces, quedarles agradecido por aquello. Hemos trabajado con tres quintales de harina, hemos trabajado con una carga de cebolla, una carga de zanahoria, 380 kilos de carne de cerdo para poder tener lo que tenemos ahora. Es algo que por primera vez se está haciendo y es algo que nos representa, nuestro chanchito al horno con su cuerito cocrante, su salsa y su ají amarillo. Delicioso. 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 El. Delicioso. Delicioso. Gracias.